A mí no me comparas con ese imbécil. No me toques, ¿qué te pasa? Por eso perdiste a Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fernándalos! ¡Fernándalos! ¡Suécilos! ¡Pero matan a los animales! ¡Suécilos! ¡Suécilos! ¡Por Dios, qué clase de espectáculo es esto! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ayuden a ganar algo! ¡¿Qué hubo?! ¡Suécilos! ¡Sépárenlos, pero quietos! ¡Niñas! ¿Qué es esto? ¡Ya, Jimena! ¡Quieta, niñas! ¡Ya! ¿Y ahora fue? ¡Párate! ¡Y ahora! ¡Límpiate! Estás empezando a oler feo ¡Imbécil! Yo quiero ser para ti tu mejor amigo tu aliado tu hermano Eres un idiota, Rondes Sousa Me estás humillando te estás burlando de mí otra vez Anda a ofrecerle tu amistad a la sinvergüenza de corazón silvestre O me dices ya inmediatamente dónde tienes esa niña o te traigo la policía para que te cierren esto y las tres flotas también Es que nadie viene de mi propio territorio, chica a amenazarme ¿Qué te has creído tú? ¡No es amenaza! ¡Aquí! Te acabó esa fiesta, ¿oíste? Siempre te he tenido descubierta. Siempre he sabido que eres una serpiente, un escorpión. ¿Usted está hablando de mí o de usted? Porque acaba de ser una biografía perfecta de mí. ¿Cómo te atreves? Me atrevo a más. Y usted va a tener muchas oportunidades de comprobarlo. Mire, señorita, aquí se está hablando cosas muy serias. A Pastora la sacaron a punta y pistola a esta casa. Así que si usted tiene información, le agradezco que no la oculte. Yo hablo lo que me da la gana cuando me da la gana. Esa es mi respuesta. Pues yo te voy a bajar de esa nube, insolente. Ay, señoras, por favor, un poquitico de respeto. Aquí la única que no sabe de respeto es la chupa a medias de Pastora. Y yo voy a empezar a corregir ese error. ¡Ay, la guerra de Troya! ¡Basta, por favor, contrólense! Yo así no puedo. Ay, contrólate, licenda, por favor. Permítame presentarle a mi hija. Este vagabundo con el que estás compartiendo cordialmente me llamó Muñeca. Y a mí nadie me ha llamado Muñeca, ni siquiera tú, sin recibir dos bofetadas de mi parte. Podrías esperar una explicación, hija. Aquí el amigo no mintió. Efectivamente, perdí mi carro a los gallos. Mi comisario Espinosa impidió que usted me diera la segunda bofetada de mi vida. Somos príos y somos príos. ¡Arre, güey! Ya, ya, mi esto, mi éxtasis. Sácate, sácate de acá, sonso. Vámonos. ¡Tierra por la costa! ¡Sáquense de acá! ¡Se van a fumar metas, sí! ¡Abre! 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 Por favor, por favor, escúchame. Escucha lo que te tengo que decir. Por favor, por favor. No, no, no te vayas así. No te vayas así. Tatiana, ya vamos a conversar. Ya está de todo. ¡Cómo pudiste! ¡Eres un desgraciado! ¡Vámonos! 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 Tatiana, ahórrate. ¡Ahórrate las lágrimas, perra! ¿Por qué, Mirta? ¿Por qué me haces pasar esta pena? ¿Y las que tú me haces pasar a mí? Mirta, soy tu madre. ¿Y eso te da derecho siendo la amante de Manuel? Tú no eres nadie para juzgar a tu madre. Nunca puse a eso. Pegar. He tratado de darte lo mejor de mí. Si estás aquí, es porque quiero que algún día llegues a ser alguien. Ah, pero eso no lo tomas en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a meter a ese muchacho al dormitorio? ¿Cómo es posible que te hayas tomado una botella de licor? ¿Por qué te sorprendes? ¿No es ese el ejemplo que tú me has dado? Mira. Yo te juro que no quería que te enteraras de esta minera. Yo te lo juro. Depravada. Toño podría ser tu hijo. Puedes sugestionar, hacer enloquecer a otro, ¿eh? Pero, pues no, pobre morir. ¡Cállate! Nancy Llega sabe que patrón va a morir por culpa de mujer blanca. ¡Cállate la boca! Martín no se va a morir, ¿me escuchaste? ¿Se me perdió una igualita en mí? No, es que no creo que hayan dos cuerpos tan perfectos en el mundo. El tuyo y el mío. Mira, acá, chica. ¿Qué te pasa? Tú estás demasiado buena, hermana, hasta para verte ir, ¿oíste? Qué suena de qué es manita. Tú no querés eso. Tú lo que querés es esto. Ven acá. ¡No, suelta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Qué amable eso. ¿Y a cómo está? A cincuenta nuevos pesos, señor. A cincuenta. ¿Y el colorete? A cinco nuevos pesos. ¿Es el que tú usas, preciosa? Porque se te ve muy bien. No, señor, yo no me pinto. Claro, ¿para qué si no lo necesitas? Mira nada más qué carita más chula tienes. Es más, ¿qué va a hacer en la tarde? Es cosa que a usted no le importa. ¿Compra o no? Ah, mira qué rejega eres. Pues claro que te voy a comprar, pero solo si me regalas un besito. Esto no se queda así, con velada chamaca. Ahora me las voy a cobrar. ¿Qué? ¡Espérate, señor, no! ¡Esto es mío! ¡Señor! Tienes una hija, ¿cierto? No se te ocurra meterte con ella. Siempre supe que contigo había que irse con mucho cuidado, pero mira que matara a tu propia hermana. No, maestra. Por eso la maestra Sagrario se fue. Porque nos vio y claro, no se lo hospedaba. No puedo creerte, María Elena. ¡Luis David es un caballero! ¿Y si yo te dijera que nos vemos a solas en un departamento donde él y yo? Tú también estás celosa, ¿eh? Qué pena. ¡Luis David es mío! ¡Mío! ¡Sóllate! ¡Sóllate inmediatamente! ¡Sóllate inmediatamente! ¡Sóllate inmediatamente!